Luego de nueve años de la última visita de un presidente de Estados Unidos a México, Joe Biden llegó a Palacio Nacional hacia las 14.20 horas para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador previo a la cumbre trilateral de líderes de América del Norte. Biden arribó a la sede del Poder Ejecutivo por la Puerta Mariana y se realizó la foto oficial en el interior del patio de honor. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, y la doctora Beatriz Gutiérrez Mueller compartieron un discurso en conjunto en el que condenaron el clasismo, la xenofobia y el racismo. Biden y López Obrador se retiraron a una reunión privada en el despacho presidencial, donde se prevén temas de la agenda bilateral, tales como integración económica, migración y seguridad.